Bueno, hola yo soy Federico Shapira y a pedido de un suscriptor este es un tutorial cortito de como hacer avión una vez de nuevos CD del Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Bueno, esto empieza con un LA sostenido y el ritmo es el siguiente. Y el riff que hace acá es en la quinta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, quinto traste, quinta cuerda, quinto traste, quinta cuerda, quinto traste, quinta cuerda, tercer traste, sexta cuerda, sexto traste. Y ahí hacemos un RE sostenido. Entonces quedaría... ¿Sí? Bueno, ahora es, después de esto, es en la cuarta cuerda, quinto traste, quinta cuerda, octavo traste, y después un LA sostenido de nuevo. Entonces hasta ahí quedaría... Lo repite... Bueno, ahí los acordes son en LA sostenida y RE sostenido, va a ir intercalando. Celebrando... Celebrando de buenas noticias solo si te quedas... La sostenida... Ya la sostenida... Ya la sostenida... Bueno, así es el verso. Después cuando dice que llega al letruillo es... Sol... Hay tantas... Después fa... Hay tantas partes tan lindas... Sol... Sin tu traición... Fa... Sol... Y el mundo... Fa... Sigue girando... Aún... Sin tu amor... Y la sostenido... Entonces queda... Y el mundo... Sigue girando... Aún... Sin tu amor... Bueno... Después es todo el tema igual... No... No cambian nada... Bueno... Espero que les sirva... Yo soy Federico Shapira... Y... Bueno... Buena suerte y más que suerte... Nos vemos... No...